La cuenta regresiva de 10, comenzamos, adelante, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Comienzo de la Navidad, encendido del Angelito de Amparo, estamos a Amparo, Circunvalación 2 En la sede de Corpoeleca, ahora anteriormente era en el VEN, en el año 1973 se le propuso a la gente que trabajaba acá hacer un diseño para la Navidad Y una persona que trabajaba aquí diseñó esta estructura, el Angelito de Amparo, hoy creo que cumple 51 años de su encendido 1800 bombillos, 120 metros de altura, se ve desde todos lados, hace en breves momentos lo van a encender el Angelito de Amparo Aquí creo que a las 8 de la noche lo van a hacer el encendido del Angelito de Amparo Yo nunca vine al encendido del Angelito, pero vamos a ver, tuvimos que dar un vueltón para llegar aquí Porque la Circunvalación 2 por un lado está cortada, bueno, un drama, pero bueno, llegamos, lo importante Así que nada, vamos a ver cómo es el encendido de esta estructura del Angelito de Amparo Se ve casi todos los lugares del norte de Maracaibo, de la zona norte, zona oeste, zona este De todos lados vos venís por Circunvalación 2 y lo vas a ver encendido en la noche El año pasado le hicieron un diseño con la bandera de Venezuela tricolor A mi opinión personal no me gustó, pero porque generalmente son bombillos de esos blancos ahorradores Y se ve muy bien en blanco porque se ve de todos lados, ya que es una figura en dimensión 3D O sea que la podés ver de cualquier lado de Maracaibo, menos del sur, ¿no? Pero más o menos desde esta ubicación, norte de Maracaibo, la limpia, zona oeste Se ve, se ve muy bien Entonces nada, vamos a esperar que hagan el encendido aquí del Angelito de Amparo Del Angelito de Amparo, iba a decir Del Angelito de Amparo, que es muy tradicional Así que nada, vamos a dar una vuelta por aquí, va llegando gente de seguridad Yo tuve que dejar el carro por allá estacionado, un poquito lejos Pero bueno, nada, vamos a ver cómo es el encendido del Angelito de Amparo Bueno, allá adentro hay gaitas de los trabajadores, ¿no? De Corpo Leg, hay una tarima, están cantando gaitas para los trabajadores Y gente invitada especial Yo todavía no soy invitado especial, así que tengo que andar así ¡Epa hermano! ¡Epa hermano! Ahí está el Angelito apagado Ahora cuando lo veamos va a ser una cosa espectacular Bueno, allá adentro hay gaitas, vamos a ver Si nos dejan entrar, si nos podemos colar No hay mucha gente, ¿no? Esto es más para la gente de esta zona, de este sector De Amparo Así que nada, vamos a ver qué onda Ah bueno, si se puede entrar a todo público Pensé que no se podía Pero sí, está abierta la entrada a todo público Allá está, el Angelito de Amparo Ahí lo tenemos más de cerca 120 metros de altura A 1800 bombillos Creo que esta vez si le cambiaron todos los bombillos Y lo van a prender de blanco Como es tradición Así que nada, vamos a entrar por aquí Por la sede de Corpo Leg de Amparo Que hay gaitas, hay música Bueno, ahí hay unos food trucks Así que nada, vamos a ver el encendido del Angelito de Amparo Aquí se hay bastante gente, ¿eh? Hay una tarima allá Bueno, primera vez que entro aquí a la sede de Corpo Leg de Amparo Siempre hay una primera vez para todo Ah, ahí está la estructura La podemos ver más de cerca Allá está, el Angelito de Amparo Yo creo que le voy a tomar una foto ahora Porque cuando eso encienda la luz Va a ser tan incandescente que no se va a ver De cerca no se va a ver Ahí está, ¿eh? Allá hay música en vivo Una tarima Bueno, aquí hay una placa del Angelito de Amparo, ¿eh? Presidente de la República Bolivariana Vicepresidente Esto fue el 2023, el año pasado Fueron los 50 años Ahí del Angelito de Amparo Que lo tenemos aquí Sobre nuestras cabezas Así que nada, vamos a caminar un poco A mostrar Que hay algunos eventos por ahí Y algunas cuestiones Así que nada Vamos a caminar un poquito Está bueno, ¿eh? Está bueno Hay buen ambiente Para mostrar un poco Aquí hay unas ventas de comida Si querés comerte algo Refresco Porciones de corta 30 bolívares Paso refresco 20 bolívares Está bien Hay buenos precios Aquí hamburguesita Pequeño pastelito Está buena Hasta buenos precios Mira, un dólar y medio Una hamburguesa Está bien ¿Está conseguiendo la hamburguesa de carne o de pollo? ¿De pollo o de carne? De pollo o de carne? De pollo o de carne La mayoría venden comida Acá más barato Mira Ah, frappé fruta 1 dólar Una hamburguesa más un refresco 2 dólares Ah, está bien Ahí está Se la preparan ahí Aquí algunas cositas Unas pulseritas Aquí unas muñeras también Están vendiendo aquí Vamos a ver por allá adentro Aquí en Corpo Alegre Amparo ¿Qué venden aquí? Vamos a ver Pago móvil Dos panes con pollo Más un refresco 3 dólares Está bien, ¿eh? Está bien los precios Están bien los precios No son excesivos Así que nada Ahí está el angelito Vamos a caminar un poco por allá A ver qué hay Hay otros negocios Para la gente de aquí de Amparo Todo lo que es Amparo Las Lomas Cumbre de Maracaibo La Limpia Todo este sector, ¿no? Vamos a ver aquí Aquí hay otro sector Que están dando acá Que están regalando Aquí hay comida Me dijo Me imagino que son para los empleados No sé Me imagino que es para los empleados de Corpo Elex O no sé Para quién será tanta comida ahí Hay una cesta navideña Me imagino que esto debe ser para la gente Los trabajadores de Corpo Elex ¿Qué más tenemos por acá? Acá tenemos la pizzería La Napolitana La Napo que tiene este carrito Esta moto Te hacen las pizzas ahí Allá tenés los helados Snow Que también tiene su food truck Este es el de La Napolitana Mirá que bueno que está Sería la Napolitana El 5 de Julio El de Las Donas Que está en todos lados Ese de Las Donas El Pan a Fresas Que también está acá en todos lados Fresas con crema Donitas Por ahí Ese día de burger Está bueno el camión Ese Food truck Día de burger ahí Ahí aquí ya las hamburguesas Son pelo más caras Y ese de los helados Camensito helado Más nada Hay bastante gente ahí Debe estar barato los helados Toda la gente haciendo la cola ahí Con mucho ánimo Ahí está el jefe de Corpo Elex A nivel nacional Buenas noches Buenas noches Bueno estamos aquí Celebrando Los 51 años De esta traición Que es el encendido Del angelito Vamos a ver Preparados los teléfonos A ver Queremos ver Todas esas pantallas Encendidas A ver Esas pantallas Porque así quedará Para la historia El 51 aniversario 50 Primer Encendido Del inolvidable Ángel de Amparo Símbolo de esperanza De alegría Bueno ya van a aprender El angelito A la cuenta regresiva De 10 Comenzamos Adelante 8 7 6 5 4 3 2 1 Adelante Con el color rojo De la navidad El color que Significa la esperanza La fuerza El vigor Del venezolano Apreciemos Esa belleza Lo podemos grabar Adelantos tecnológicos Para sentirnos Cada día más orgullosos Que viva Venezuela Que viva Corpoal Que viva Australia Y así queda Con la bandera ¡Eh! 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 ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! pero no te quiera pero no solo vienes porque ese pedido le gusta porque ese pedido le trae cuando escuchas tamborera suelito no se cae suena tu tambor suena lo mejor venga yo te invito tan puquehito, tan puquehito que ese pedido le trae cuando suena lo sirva pero saborosito tan puquehito, dame lo bien tan puquehito, no solo vienes porque ese pedido le trae cuando suena lo sirva si no te quiera, te quiera ir porque todo lo va a ser mejor a cada uno de sus hijos por eso me encanta muchísimo que hoy la hayan traído para disfrutar con todos nosotros estamos protegidos, no nos caen pero ni mavita vámonos pues a mi me dijo esta rosa el día que me parió que en camina se escuchó gaita purita y saborosa y una rosa me tocaba que bueno estar disfrutando acá este bonito encendido del angelito de amparo recordamos esos tiempos en el hit dale mijo por dios a ver los brazos arriba, tienen que estar los brazos arriba a ver, como pueden ver fiestas y palmas arriba Ser Zuliano es mi danquía, mi gente es lo que más quiero Porque soy el pedraero, nacido en Santa Lucía Ser Zuliano es mi danquía, mi gente es lo que más quiero Porque soy el pedraero, nacido en Santa Lucía Ser Zuliano es mi danquía, mi gente es lo que más quiero Porque soy el pedraero, nacido en Santa Lucía Con grande gran sabor Que viva la mujer Maracucha Que viva la mujer Maracucha Que viva la vida para todos Entre la vieja de Rosario Chiquiquirá que nos visita ¿Qué haré yo cuando lo tenga en el bolsillo de su noche? ¿Para qué? Para comprarle una brocha y pintura para la ver ¿Para qué? Para qué? Para qué? Viva la ropa, salón de acá En el bolsillo de su noche Para qué? Para comprarle una brocha y pintura para la ver Ay, yo soy mi negra Por el ritmo es un cinturón, cintura Yo soy muy negra que la noche va a empezar La fantasía de un sueño La fantasía de un sueño La fantasía de un sueño Enseñando bien la renta, la canta su peca seca, que le canto a quien lo escucha. Y cuando lo arrepante, ese maracaibo cuando duerme, en su cintura de frente, en el mar de su alcalo, cuando lo piense temer, que la anima que hace aquel suriano, en la aurora se activa y cantar. Es que hasta se estremeche la ciudad en zona amada, cuando la voz agonada de aquel barro que le canta, que el orgulloso se levanta y a su perruño le ofrece su corazón en la mano. ¡Vamos! 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 No me mando más cuero No me mando más cuero No me mando más cuero Bueno, muy bueno, eh Neguito Borja Y el cañero del Pozón Allá está el Angelito Amparo, eh Muy buen show Grátis Ahora van a colocar la réplica de la Virgen Creo que en el escenario La van a cantar una gerenata Ganan con nosotros Voy al baile y la receta Seis en la tarde Yo estoy en Panicina De todos lados El ambiente está quedado En adornada Cada calle, cada esquina Para que pase la china Y me domina la barriada Seis en la tarde Seis en la tarde Yo estoy en Panicina Tengo todos lados El ambiente está mirar Ese en Panicina Seis en la tarde Seis en la tarde Seis en la tarde Seis en la tarde voy al baile en la represión voy hasta la pastoreta a visitar la casa y luego el sonido no oye, no se va a llegar aquí la virgen a los bañeros de la venta en la baleada dibujo el juicio de la caja y de los braineros y luego el saranjero 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 voy al baile en la represión se siente el suyo, la noche se maravilla la muchachera grita en música de viento y luego el saranjero 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 se abrazó se abrazó se abrazó se abrazó se abrazó se abrazó voy al baile en la represión voy a lanzar la pastoreta a visitar la penada bajito cuatro vamos busco el sonido cuernero del ruido del campanero que se abrazó en la pareja y busco el punicio de la caja y de los braineros y luego el saranjero y luego el saranjero y luego el saranjero con cosas mas pulachero que mi corazón y luego el saranjero con el mar y la hija de la represión con el mar y la hija de la represión y luego el saranjero el saranjero y luego el saranjero no puedo explicar no puedo explicar no puedo explicar no que pasa si me he hecho no, no que pa' ti siento a ver de dejar de verte de ver tu sacraltar a ver con tu cuerpo no puedo explicar no puedo explicar no puedo decir este mal dólar este mal dólar que ha sido tu grey Tu fiel aposento, tu fiel aposento Nunca va de llevar, nada va de llevar en su corazón Con gran sentimiento Que te va a volar, te va a volar, que así no tú crees Nunca va de llevar, nada va de llevar en su corazón Con gran sentimiento Ay, mi chiquita, no sé mi ternura, mi reina del alma Tu rostro es dulzura que me da la calma, mi luz infinita Y ve, como te quiero, amor, 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 amor Y ve, como te quiero, amor, 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 ¡Vamos a llamar a Luis Ángel Aguirre, que fue uno de los artistas originales de este tema! ¡Vámonos! ¡Aquí está bien! ¡Mijo, vos te haces notar donde estés! ¡Vamonos! Cuenta él y perdí el anhelo, detrás del cielo, la madre de Dios! ¡Que mi carne en el rústico suelo, me está dando el dedo su alma de razón! Que sin mil oraciones bendidas Y al fin la caridad me resplandeció Ustedes, a ver Todos, todos, todos Ustedes, a ver Ustedes, a ver Políticos, a ver si fue cuando ¿Dónde colgaron? En la pareda en el fin ¿Y qué vieron? Un cuadro descolorido con aroma de pesado ¿Y a su lado quién estaba? Un cuadro descolorido con el primer lechonario ¡Sí! Un cuadro descolorido con aroma de pesado ¿Y a su lado un crucifijo con el primer lechonario? Un cuadro descolorido con aroma de pesado ¿Y a su lado un crucifijo con el primer lechonario? ¡Negrón! ¡Vámonos! ¡Canta el primer! ¡Vámonos! 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 Se cayó en el ambiente espeso, notaba a brazos los rezos de aquellas armas a diario. Soltaba un viejo rosario en la pared de aprendido, pero el cuadro se ha prendido. En esta área de luz las sombras, la tablita se transforma y es un misterio encendido. Soltaba un chorro de luzura, la pintura se abrillanta y su reina de ensay, lo que inica un fin. ¡Y gritó la viejita! ¡Milagro! ¡Milagro! El 18 de noviembre hubo un milagro, ha llevado a nuestra virgen del Rosario. ¡Milagro! El 18 de noviembre hubo un milagro, ha llegado a nuestra virgen del Rosario. ¡Milagro! El 18 de noviembre hubo un milagro, ha llegado a nuestra virgen del Rosario. ¡Milagro! 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 Un aplauso para la virgen. ¡Milagro! ¡Milagro! Un aplauso para todos estos gaiteros que están aquí, que con devoción y con amor le entregan el corazón a nuestra virgen de Chiquilón. Me he visto entregarlo todo y quiero mostrarte Padre se decía el creador de todo el universo Lo que le di ando en mi corazón es el tribo en el sol Porque yo no tengo padre querida Como para alejar con tu alimento, tu mujer Gracias por la salud de mi madre Y mi padre que hace poco Con Jesucristo y con vos al cielo se fue Yo no sé qué darle Aquí está mi alma, mi corazón y mi fe infinita Y yo no tengo madre querida Como para alejar con tu alimento, tu madre es el tribo en el sol Tanto amor, tanto desnudo Y tú no digas y darle Y tú no digas y darle Porque hazle mi gratitud Con amor al amarle Porque yo no tengo padre querida Yo no tengo padre querida Un grito a ganar Quisiera decir lo que no está escrito en el lenguaje de los humanos Y quiero ver en ti Con el santo aliento frases que mi espíritu ha guardado Para que la gloria de Dios se derrame Pueda un fiel rostro mirarle Yo no un mil de siervo que no se cansa de tanto amarle Porque yo no tengo en esta vida Como para ganarle Tengo pues Que las gracias por la salud de mi madre Feliz y vos Si mi madre ya se bajó Con besos trigo y con vos al cielo se fue Yo no sé qué darle Aquí está mi alma, mi corazón y mi fe infinita Con besos trigo y vos lo pongo linda Aquí está mi alma, mi corazón y mi fe Que las gracias por la salud de mi padre querida Como para ganarle Quiero subir al cielo Aplazarte en la visita Agradecerle a ti Tanto amor, tanto Y los bellos en la presa Bueno, fiel de Jesús Mostrarte mi gratitud Con amor al amarle Porque yo no tengo padre No tengo como pagarle Un aplauso, que viva la Virgen Gracias Y a bailar por Tantalusia La cerveza está muy fría ¿Qué más? La esquina y Sevamí feliz En la esquina de San Luis Espero de noche y día Vamos todos para que Luis salga Por Tantalusia La cerveza está muy fría En la esquina de San Luis Te espero de noche y día La mano arriba, la mano arriba Tiene un viejo mostrador, ratones y pelarañas, con puerros y mucha caña, la lequina del sabor. Tiene un viejo mostrador, ratones y pelarañas, con puerros y mucha caña, la lequina del sabor. Todo comparte Luis Sánchez, con Santa Lucía, la cerveza sabe fría, y de ahí te va infeliz. Te espero de noche y día, vamos todos para que Luis saiga por Santa Lucía, la cerveza sabe fría, y de ahí te va infeliz. Te espero de noche y día. Si yo le digo... Traigo un ramillete, traigo un ramillete, un lindo roto. Un año que viene y otro que se va. Canta fuerte, le caen círmones en círmones. Un año que viene y otro que se va. Me quieren, me quieren, me quieren, me quieren. ¡Fuerte! Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. ¡Qué bueno, qué bueno! Un aplauso para ustedes, por favor, que se escuchen. Y ahora la prueba de tres. El coro de Paque Luis. Y uno, y dos, y tres. ¡Vamos todos! Paque Luis allá por Santa Lucía. Quiero las palmas arriba, las palmas arriba. ¡Vámonos! Y de ahí te va infeliz. ¿Dónde? De la esquina de San Luis. Que siempre está ahí. Otra vez vamos, todos pa' que Luis allá. ¡Vámonos! ¡Vámonos! La fecha está ahí. ¡Vámonos! 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 En la esquina de San Luis. Encontraís la intervincial. ¡Vámonos en su panchera! Pa' que nos deváis de aquí. En la esquina de San Luis. Encontré que hay una hinchera y volvíos en la ponchera Pa' que no te vayas ni de aquí de tu Todo fue que lo hice allá por Santa Lucía Y si es posible virgen y chinita, más que un deseo es mi gran anhelo Si nací en esta tierra, bendita es Maracalco ¡Es bueno! ¡Hablame de Maracalco! ¡Hablame de Maracalco! ¡Reciba con una ovación! ¡Ahí mi mente! ¡Gracias! Bueno, y salí barato, ¿verdad Papi? ¿No? Salí barato, no diferente tan duro Bueno, a ver, ¿dónde están los maracuchos? Una guía a los maracuchos Vamos a hacer el verso, pero lo hacemos todos, me ayudan, ¿ok? Y lo hacemos con las palmas arriba Sin nada Y dice Todo el día, Dios del cielo, que me debida y me desagrada Para cantar esta bendita gaita Porque para eso nací la intero Y si es posible virgen y chinita, más que un deseo es mi granero Si nací en esta tierra, bendita es Maracaibo ¡El Maracaibo, ¿qué? ¡El cuero! ¡Hablame de Maracaibo! Tierra bendita, llena de viejo, vuelve paspero Mi patria chica, tierra del sol, luna de caiteros Por ella Por ella Por ella Por ella vivo, por ella muero ¡Eso! ¡Hablame de Maracaibo! Soy salud y yo en la voz te digo que en mi ciudad Es que se fue, que se murió en la ciudad y la universidad Y en la vacía está la vida y chiquitina ¡Toro! ¡Toro! ¡Hablame de Maracaibo! ¡Une muy lleno para tu chaval! ¡Hablame de Maracaibo! ¡No son un niño! ¡Más arriba de las manos a todo el mundo! ¡Eso es! ¡Vamos a ver si de verdad están despiertos y quieren gastar gallo! ¡Lado y llanto a la pie! ¡Has dado llamando a la voz! ¡Como el grupo marionero! ¡Que la toca en no con con! ¡Hablame de Maracaibo! ¡Eso es! ¡Vamos a ver si de verdad estáis! ¡Lado y llanto a la BOBG! ¡Nada a la voz! ¡Más arriba de las manos a todo el mundo! ¡Lado y llanto a la voz! Con la maré, con la cancha, en un sueño a la hora, donde canté en la poder, es que mi gaita, porque suena bien, suena tan, 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 tan suena. Mi gobierno no lleva a la mujeres y sonan, a mí no hay de casa cuando me quieran, por un olino, la banda, y la banda de una patrulla, por Venezuela, por Venezuela, es que mi gaita, cuando suena bien, suena tan, 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 tan suena. ¡Suscríbete al canal! 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 ahora sí se llenó esto es el angelito amparo mira estamos justo debajo del angelito amparo vienen vienen más grupos tiene gran caribe así que ya vengo voy a darle una vuelta al carro y vengo bueno de aquí si se ve mejor el angelito amparo bueno aquí la gente de corpuleg está regalando porciones de tortas a la gente a los que estamos aquí muy buena por cierto muy rica la torta que sí yo ahí totalmente gratis para la gente que está aquí en el evento no nos vamos a comer un cepillado de snow mientras va a empezar ahí el gran caribe de humán medina hasta por empezar se pica y todo eso vale en un dólar el vaso pequeño este un dólar un dólar y medio y dos dólares los vasitos pequeños dependiendo el sabor ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La idea de nosotros es que se lo aprendan hoy Hoy lo podemos ¡Chau! ¡Váyanme a la caigo! ¡Váyanme a la caigo! ¡Venga atrás! ¡Chau! ¡Eso será mi actividad! ¡Chau! ¡No! 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 Para el maestro Danilo Badel Toda nuestra buena energía maestro vamos a recuperarte pronto en parte de toda la maquinaria, su maquinaria, el gran caribe, señores. ¡Otra vez! ¡Ustedes! ¡Amor en la vida! ¡Ajá! ¡Vamos, padanero, vamos! ¡Que voy a revelar! ¡Una vida! ¡Que lo sabe! ¡Que lo rea! ¡Amor en la vida! ¡Amor en la vida! ¡Vamos, padanero, vamos! ¡Que lo sabe! ¡Que lo sabe! ¡Que lo sabe! ¡Si dices! ¡En la vida a mí no se muera! ¡Con cinco quiero estar! ¡Disfrutar la Santa Cena! ¡Que no se dé felicidad! ¡Disfrutar la Santa Cena! ¡Que no se dé felicidad! ¡Amor en la vida! ¡No se comenzamos! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Feliz año Venezuela! ¡Bien! 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 Están unos gaiteros de Corpuelet, aquí de la empresa. Y ya va terminando. Ya la gente se está yendo. Ahí estamos, bajo el Angelito Amparo. Bajo las alas del Angelito Amparo. Les seguimos este video. Y nos vemos en otro video recorriendo Maracaibo. Síganme, suscríbanse. Saludos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?